Acompaño mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde conmigo han pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está, ahí está Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó, Carlos tercero Con aire en sí, le se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo con voz profunda Le dijo a Sula que a Dios Ahí está, la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Canteros con casaca, monarcas de otras tierras Con farones que llegan inventando la guerra Dices que resisten bajo él no pasará Y el sueño eterno como viene se va Ahí está, ahí está, ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos Incidiendo a las gentes Sus caguas indecentes Manados de mangantes Doscientos estudiantes Inician la revuelta Son los años sesenta Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Otra vez estoy perdido Un guardia pendenciero Pelos colorados, chinchetas En los cuelos roqueros Insurgentes, modernos, complacientes Cuentas y colgados Aires de libertad Ahí está, ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Miro de frente y me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña No intento esconderme, nadie la engaña Toda la vida pasa por su mirada La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Todos desde aquí la mirada La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Mira la mirada La puerta de Alcalá 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 La puerta de Alcalá